La urgencia que el gobierno le ha impreso a este proyecto para otorgar el feriado el día 16 de enero en la región metropolitana ha expuesto los motivos, se ha señalado cuáles han sido las razones por las cuales el gobierno ha decidido darle urgencia y poder promover este proyecto de ley el cual quiero decir que tiene un costo fiscal de cerca de 6.300 millones de pesos de acuerdo a lo que ha informado el señor ministro y la comisión a la luz de los antecedentes y de la exposición que ha hecho el gobierno ha resuelto por unanimidad aprobar este proyecto de ley lo que sucede es que este proyecto de ley va a tener que ir a trámite a la comisión de hacienda por los recursos que están involucrados y lo más probable es que el día jueves pueda ser visto en la sala de la cámara de diputados para su análisis y eventual aprobación